La Cruz Roja a nivel nacional fue la encargada de recibir los donativos para luego entregarlos a las zonas más afectadas por el huracán Oto. En Pérez Celedón la cantidad de donativos fue bastante alta y muchas manos solidarias colaboraron con la causa. Este martes durante la sesión municipal el regidor Rafael Herrera pidió a la alcaldía que se pidan cuentas a la Cruz Roja para corroborar que cada producto donado se entregó a la gente afectada. Pero no puedo dejar de manifestar la incertidumbre de muchos ciudadanos que llegaban con sus bolsas, que llegaban a dejar sus productos y preguntaban, ¿irá llegar esto? Es decir, yo no puedo dejar de decir eso y pedirle, señora Magda, que le solicite a la Cruz Roja un informe, lo más pronto posible, de la distribución de todos esos productos. Según Herrera, esa petición se hace por un sentimiento de las personas de conocer que todo lo que se donó llegue a las manos correspondientes. Creo que es un sentir no solamente del cantón de Pérez Celedón, sino de todo un país. Por todas las noticias que uno escucha, la gente que se queja, entonces, si el ente, la merimérita Cruz Roja, él es el encargado. En la municipalidad todo lo recaudado está registrado y en la Cruz Roja cada producto que se entregó fue inventariado muy sigilosamente para tener un control total de lo que llegó, según conoció SN Sur Noticias. Por el trabajo que hicieron y creo que tienen hasta registrado todo lo que recibieron. La verdad, esa labor casi nunca nadie la hace, de registrar lo que se recibe. Entonces, me imagino que así lo entregaron a la Cruz Roja. Entonces, como lo hicimos ayer con unas botas que enviamos a unos niños a estas zonas, evidencias de que eso está llegando, de que llegó. El regidor explicó que todo es para afianzar la confianza de los ciudadanos. Y con respeto, pedírselos a los señores de la Cruz Roja. ¿Para qué? Para que no se pierda la confianza que tiene este país. Ya no voy a hablar de un cantón. De que las cosas que se dan, llegan. Muchas gracias Pérez Celedón y muchas gracias al país también por esos donativos que esperemos lleguen a las manos que lo están necesitando. Todo el producto y cómo se entregará a las personas necesitadas por el huracán Otto lo maneja la sede central de la Cruz Roja en San José.